a ver chavales que es 2021 hombre eso es el bait y luego no va a ser para tanto ya veréis dos cositas primero lo siento ayer vídeo a 360 fallo mío de acuerdo no me di cuenta lo edité mal no pasa nada porque son un montón de wallpapers y el vídeo se disfruta igual contenido para hoy bueno están metiendo ahora mismo el parche de caribis con la nueva odisea vale de acuerdo y todo eso está en las servers caídos así que podéis veniros a la plataforma morada porque estoy ahora mismo en directo y os entretengo si queréis a la hora de comer o desayunar si sois de latinoamérica o de dormir o de trasnochar la que queráis de acuerdo venidos a la plataforma morada si soltáis un prime o suscribís o tal participáis en el sorteo 8000 gemas que es justo lo que vale la odisea como enlazo temas madre mía 8000 gemas vale la odisea rebajada de acuerdo si no os va a costar 12.000 dentro de un tiempo y ahora mismo hay una oferta de gemas hasta el 3 de septiembre la tienda oficial de Jaires con 33% de descuento de acuerdo si compráis ahí por favor usad el link de creador de contenido abajo que tenéis en mis vídeos de acuerdo porque me dais un 10% así por la cara y a vosotros os sale de igual dinero simplemente me lo da Jaires esa parte así que salimos todos ganando chavales venidos a la plataforma morada de que va el vídeo de hoy bueno era para avisar esto que están los servers caídos y que vengáis a eso pero os voy a poner una arranquecita que me he jugado esta de poseidón que ha estado bastante chula vale y os voy a cortar los momentos interesantes para que no se haga pesado para que no sea un gameplay de media hora de acuerdo que yo no tengo la guapura ni el carismo ni el carisma perdón de huarchi huir ese de acuerdo así que yo voy a las partes que molan venga chavales espero que lo disfrutéis nos vemos allí chao chao quiero experimentos de mañana me voy al ejército en estos tiempos y no sé cuándo volverá así que a jugar como que pero un segundo un segundo que tengo que piquear que pero vente eso es en serio pero que ejército pero 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 tú me estás vacilando o que me voy a la mili pero que mili pues si tú eres cocinero pero como que a cocinar a la mili pero a la de españa aquí es obligatoria en suiza pero bueno suerte ente no te cortes pelando patatas que yo creo que es lo más peligroso que vas a hacer pero bueno está tocando mucho estoy muerto está tocando los cojones el janus que flipas tío pero si lo carga el erlan creo que sí no está ya ya está está de hecho creo que va a morir el erlan ahora sí muy unlucky yo sigo pensando que según había gastado el portal ofensivo me iba a esperar que iba a venir el erlan con un blink pero ha decidido ir a luchar unas arpías no le voy a echar ni la culpa de mi kill que esa es culpa mía porque me he dejado pokear mucho y no he tirado las bits y tal da como tirones a veces tío empecemos bien según veo bueno da igual ya jugaste con mando sí 30 veces voy a decirlo y voy a mentir a partir de ahora para que no preguntéis todo el rato por ejemplo este señor ahora tiene que morir ya me vale mando no es muy complicado pero juegas contra otra gente con mando a ver que me van a me van a reventar sabes o sea me refiero hay gente que está acostumbrada a jugar con mando así que me van a reventar muy fuerte pero eso lo voy a hacer todo esta semana voy a hacer lo del mando voy a hacer lo de los guardianes en la jungla que también debo tengo una lista y estaba esperando para este final de mes que va a haber muchas horas de directo para precisamente hacer esas mierdas todas que debo ¿vale? el susano va a caer el día 1 100% el susano extendible y tal tremenda mierda hermano tremenda gosta de de ñu que ha sido eso tío y me ha dado la última casualidad pero bueno no se escapa no le ha caído todo tío que dices ese silbarus es fitness que dices ese silbarus es fitness vamos a correr el silbarus es fitness tío va al gym silbarus chiquito el emir muere o vamos a ayudarle creo que grande tío bien jugado emir bien jugado coño no me jodas no me jodas finalmente ha muerto ¿tienes ulti? no la tiene han matado el emir han tardado un huevo pero lo han matado finalmente es gordísimo yo ahora tío me he llevado un montón de kills no dicen que las skins no valen para nada es el silbarus fitness tío ha pasado por ahí que no se lo cree ni dios pero bueno ha sido falsísimo Kraken ha sido muy dudoso eh ha valido pero con la ulti de Lerlan pero ha sido muy dudoso tío a mi me gusta el de un orc con pose tío y para escapar de la ulti de Cthulhu esto va a ser crema son además tres mágicos no descarto hacerme una wing tampoco ¿vale? y a correr va a tirar aquí joder que cojones tío está muerto Lerlan me lo ha rebotado coño tío que el paso este silbarus tiene un cuerpo muy raro que se cola por los huecos rebota de lado doom ore y ahora no sé muy bien que hacer porque el doom ore me jode un poquito la cosa bueno típico soul river y ya está tomad por culo la verdad que pose cuando va por encima es la polla tío o sea me refiero hace un montón de daño se puede follar a los tanques también que es lo raro que un mago lo pueda hacer pues es de los pocos o por lo menos que pueda hacer un buen trabajo contra ellos puedes hacerte la jungla rápido puedes rotar es un buen pick realmente para rankers en el momento en el que lo metes en competis basura pero para rankers funciona muy bien porque es muy yolo si me están ahí esperando seguramente me llega a matar con esa mierda me cabreo claro que sí claro que sí ahora nos hacemos la gol hemos muerto chavales una pena que no estuviera el loading más cerca nadie ha mirado por detrás o qué a ver creo que va a salir bien igualmente pero bueno no tenía ni el 2 no tenía manada no tenía nada va a salir bien lo que pasa es que el catur igual se carga a ver la gol no se la van a poder hacer y también dudo mucho que caiga este a ver si le pega al erlan sí vale buena vale en teoría tengo mejor equipo así que deberíamos de ganar lo malo es que se ha llevado el catulu me ha matado catulu me ha matado el anur peor todavía qué triste que ha sido eso solo ulti es 3 cuartos de vida ya pero bueno como a egis te salvas del daño completamente y es fácil tirar a egis a él con las viste salvas prácticamente del knock up que es lo mejor que tiene no es que esté mal pero tampoco es una barbaridad de ulti lo bueno que tiene es que es más o menos fácil de dar pero bueno este pick el problema es que en competir no funciona muy allá aunque tiene pocas que se juega el problema es lo que me acaba de pasar bling silvanus tal ese tipo de cosas a mí me joden ahora sí que voy a guardar aquí nada más que no me ha caído ninguno a mí pero no pinta bien esto a ver llega el hatch a ver joder no tenía el puto 3 de mierda tío bueno se lo cargan creo que vienen a por mí que no sea por quién van me puede matar el Cthulhu super easy estoy muerto creo no estoy bien estoy bien por suerte soy bastante bueno contra Cthulhu ahora con esta mierda un poquito de lifesteal tampoco me había venido mal realmente la build de doble lifesteal pero como me he hecho una build de movilidad es que estoy por hacerme una wingeth ahora de verdad os lo juro una wingeth va de putísima madre tienen todos slow para correr que flipas tío y escapar del Cthulhu poli poli es una mierda poli para qué quiero poli tío lo que quiero es sobrevivir joder ha pegado el snipe tío esto no va a salir bien joder joder si sale bien joder 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 esos kraken esos krakenes esos pulpos tío vamos a tirar esto la verdad me estoy llevando un montonazo de kills así da puto gusto pero bueno llega si si que llega me da llanos si hubiera dado eso hubiera salvado ay 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 las caderitas ay 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 la sakira ay las caderitas ay 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 dios no 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 las caderitas tío ay la de sakira el resto uy vaya por dios vale nada tío estoy con la ola yo no escucho nada raro igual son vuestros algún tipo de cascos porque nunca me han dicho nada realmente vale para nosotros y ahora katulu debería de morir realmente nada muy bien me ha tocado mejor equipo o sea me refiero está el pan bitch el aron yogur el ¿cómo se llama? y ya son peñas de competi son los que nos ganaron en la bullpix el pan bitch y el aron yogur ¿no? esto me coge tío voy yo más rápido que él con los portales es la polla otro ejes que forzamos aquel se está viniendo muy 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 arriba muy arriba a ver esto lo vamos a quitar aunque sea mucho más no podíamos hacer con este fire esto me parece guardia flipada yo es que quiero probar la will cabrones pero es que lo de in claro es jodidamente inmortal creo que ahora podemos matarlo creo que ahora podemos matarlo vaya bajones de FPS es que da a veces ¿eh? ¿cuánto le está durando la ulti a este señor? una polla escapa uy si te corto yo aquí veo un retreat como un castillo como mucho matamos a este pero ni creo creo que esto es una mierda ¿no? no sé si aquí va a haber daño a lo mejor si que hay daño hay daño una pena no poder probar la will entera seguramente me hayan quitado el top daño ay no no me lo han quitado tío juega una buena partida coño juega una buena partida la verdad me he sentido súper cómodo como últimamente cada cual que juego en poses suele salir bien tío full movilidad tío y ya está tío total tienes daño de sobra metes buenos krakenes y si no fuerzas a egis está guay resubido si yo subiera gameplays uff casi le he ganado por poco ¿eh? por ese básico que le ha pegado el silvano si no me ha sacado el top daño el el odin eller